... Tiago ha sido uno de los niños que se ha vacunado hoy de la gripe. Salud ha iniciado esta semana la campaña en la que por primera vez se incluye a niños sanos de entre 6 meses y 5 años. ¿Qué tal señoras y señores? Muy buenas tardes. Es miércoles 18 de octubre y mañana se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Una enfermedad de la que cada año se detectan 220 nuevos casos solo en nuestra comunidad. Por ello es tan importante la detección precoz y acudir a los cribados que se realizan en la unidad móvil y que permiten descubrir a tiempo una enfermedad de la que los expertos aseguran que el tratamiento es bueno. Es muy bueno el tratamiento del cáncer de mama, entonces yo creo que se ha mejorado en todos estos años, se ha mejorado mucho también los tratamientos y pues por eso podemos estar satisfechos de que vamos disminuyendo la mortalidad. Y el aparcamiento de la nueva estación de autobuses de Logroño ha generado un debate sobre su uso y funcionamiento. Algunos usuarios se quejan de la falta de plazas disponibles o del abuso de algunos conductores que aparcan más tiempo del que deberían. Un problema para aquellos que usan el servicio de transporte. Que como que la gente que vive en esta zona pues como que aparca aquí los coches y cuando viene la gente que realmente de la estación pues no tienen aparcamiento. Que este parque debiera de ser solo para la estación, para los que usan la estación. Me parece que debería de haber una persona sinceramente mirándolo porque si lo han hecho para la gente de los buses luego llegas tú para aparcar y no encuentras sitio. Y Concéntrico celebra el próximo año su décima edición. Del 25 de abril al 1 de mayo, Logroño volverá a acoger este Festival Internacional de Arquitectura y Diseño centrado en imaginar la ciudad en la próxima década con una intervención destacada en el centro de Logroño en la calle Betijay. Bueno, es un entorno tan central de la ciudad que nos parecía interesante esa mezcla de tejidos, un tejido peatonal, un tejido de movilidad compartida entre vehículos y bicicletas y una plaza que también antecede muchos otros edificios institucionales. Y en Deportes les contamos que la Unión Deportiva Logroñés están muy contentos con que su rival en la Copa del Rey sea el Valencia. El equipo blanquirrojo se ha ganado por derecho propio jugar este torneo y hacerlo además tras superar ni más ni menos que seis eliminatorias en la Copa Federación. Los riojanos saben que el Valencia es un conjunto histórico y uno de los clubes más importantes del fútbol español que tiene ocho títulos de Copa del Rey en sus vitrinas. Bueno, veníamos siguiendo el sorteo y sí que había algún rival más que nos hacía ilusión, pero de lo que quedaba la verdad que era el mejor que nos podía tocar. Con lo cual, pues muy contentos y eso pues recordándose a los momentos del Valencia jugando en Logroño con el antiguo club deportivo logroñés. Esa visita de que vería ayer, no me acordaba yo ya, pero de afición, compartiendo paellas con la gente de La Rioja. Bueno, momentos bonitos, nostálgicos y que ojalá se vuelvan revivir en este caso con nuestro equipo. Los niños incluidos son desde los seis meses hasta justo que cumplen cinco años, con la característica de la vacuna intranasal que es la que afecta desde los dos años hasta que cumplen cinco años. Pues la otra es inyectada, es intramuscular y bueno, es un virus inactivo y esta es una vacuna atenuada que se pone intranasal. Entonces, bueno, el efecto es el mismo, es una vacuna de la gripe, pero sí que es diferente el mecanismo de ponerla. Salud inicia la vacunación frente a la gripe de niños menores de cinco años. La administración de dosis pediátricas, a partir de seis meses de edad frente al principal virus otoñal, incluye por primera vez a menores sanos. A partir de los dos años, la vacuna es intranasal. Por primera vez, niños sanos como Tiago, de entre seis meses a cinco años, entran en la campaña de vacunación contra la gripe. La decisión de incluir a los niños dentro de la población de vacunación, no solamente porque tengan factores de riesgo, sino porque es una población en general la que tenemos que vacunar, esa es la razón. Cuanto mayor inmunización tengamos comunitaria, pues mejor estar protegidas todas aquellas personas que están inmunodeprimidas o que tienen mayores factores de riesgo. A partir de los dos años, la vacuna se inocula vía intranasal, más cómoda y sin pinchazos para que los niños la toleren mejor. Para animar a todas las familias riojanas con niños entre seis y cinco años a que se vacunen, que por primera vez este año estamos vacunando a niños sanos, no hace falta que tengan patología como en otras ocasiones, pues porque la prevención es, yo creo, lo más importante que hay para la conservación de la salud. Son en torno a 12.000 menores los que entran dentro de esta campaña en nuestra comunidad. Y otra campaña, la de cribado para la detección precoz del cáncer de mama, está dirigida a mujeres de entre 45 y 69 años. Desde que se comenzó en 1991, la mortalidad de las pacientes se ha reducido un 1% cada año. Por ello, los profesionales recalcan la importancia de la detección precoz. Así es como funciona el cribado en la unidad de detección precoz del cáncer de mama. Una vez que se les ha hecho la mamografía, la mamografía se lee en la unidad de mama y además allí también se reciben a las pacientes sintomáticas. Cuando nosotros vemos que hay algún tipo de patología es cuando ya ponemos en marcha las biopsias, que son los patólogos los que las analizan y los que caracterizan los tumores. Y posteriormente, en el comité de mama, todo el resto de los profesionales, los cirujanos, los ginecólogos, los profesionales de medicina nuclear y luego posteriormente los oncólogos, tanto médicos como de radioterapia, son los que realizan el tratamiento. ¿Por qué es tan importante este cribado? Porque es la única forma de poder detectar de forma precoz el cáncer, porque muchas veces puede que no de clínica o que la mujer no se haya notado todavía nada y eso aumenta su supervivencia y su calidad de vida en el tratamiento y todo lo que requiere su recuperación. Si bien la detección precoz de esta enfermedad mejora mucho su tratamiento, también hay opciones si se descubre más tarde. Es un poco casi de cajón que cuando un tumor es muy pequeñito parece que podemos hacer un tratamiento mucho más localizado, es decir, la cirugía es menor, pues todo es más fácil, por decirlo de alguna manera. A pesar de todo, aunque hay otros tumores que los detectamos en estadios más avanzados, también tenemos medios de tratarlos y también tenemos buenas respuestas. Entonces, ¿nos gusta que la detección sea precoz? Pues sí nos gusta porque todo se complica menos, por decirlo de alguna manera. Pero si no lo es, también tenemos opciones de tratamiento. Por eso, siempre hay que tener esperanza. Y yo siempre mando un mensaje de esperanza. Pues el cáncer de mama es muy frecuente, quiero decir, pues lógicamente a nadie nos gusta tenerlo, pero si lo tenemos, pues saber que tenemos una solución, que hay muchos tratamientos y que los tumores de mama responden en su mayoría al tratamiento. Y si ayer conocíamos la decisión del gobierno de La Rioja de derivar a las clínicas privadas más de 2.000 operaciones durante el próximo año para reducir las listas de espera, hoy desde las filas socialistas se han lanzado contundentes acusaciones a esta decisión. Hablan de privatización de la sanidad, unas acusaciones que también han tenido respuesta desde el Ejecutivo. Yo lo que diría es que el Partido Popular lo que ha buscado y ha encontrado es una coartada perfecta para aplicar lo de siempre, es decir, hacer de la sanidad pública un negocio. Este modelo pernicioso de privatizar servicios públicos sanitarios, queremos denunciar lo que conocimos ayer, una decisión adoptada por el gobierno de externalizar más de 2.000 intervenciones quirúrgicas, lo que va a costar más de 6 millones de euros a todos los riojanos. Desde el gobierno no vamos a perder ni un minuto en críticas que no aportan, en críticas que no sean constructivas. Hay mucho trabajo por hacer, mucho. Para nosotros, cada una de las 8.000 personas que están esperando para ser operadas es una persona que está sufriendo y eso es lo único que nos importa. Y Alberto Bretón abandona la Secretaría General de Por la Rioja tan solo siete meses después de su elección. El exdelegado del gobierno alega motivos personales y deja la dirección en manos de Sonsoles Soriano. Siete meses después de que el Congreso del Partido, formado a comienzos del 2023, lo eligiera como secretario general, Bretón ha comunicado al Comité Ejecutivo de la Formación su decisión de abandonar el cargo por motivos personales. Su puesto será ocupado por Sonsoles Soriano, mano derecha de Bretón desde la gestación del proyecto que aunaba a exmilitantes del PP y del PR. Hace poco más de un mes se abría la nueva estación de autobuses y con ella su aparcamiento. Un aparcamiento gratuito de corta duración sobre el que sobrevuela cierta polémica por su uso adecuado. Nosotros nos hemos acercado hasta ese punto de Logroño para conocer la opinión de los propios usuarios. Nueva estación de autobuses en Logroño y nuevo parking con ella. Cien plazas a las inmediaciones de la estación, algunas de corta duración, quince minutos, pero parece ser que algunos vecinos están utilizando estas plazas como aparcamiento habitual. Como que la gente que vive en esta zona pues como que aparca aquí los coches y cuando viene la gente que realmente de la estación pues no tienen aparcamientos, pero yo no lo sé. Estas plazas están destinadas a los usuarios del servicio de la estación de autobuses. Yo no aparco, pero viene si no hay sitio y lo meten en un momento porque quieren preguntar billete o lo que sea, o sacar un billete para la tarde y no me parece mal, pero bueno. Algunos ciudadanos ven como posibles soluciones hacer de pago los aparcamientos o un sistema de vigilancia. Que este parking debiera de ser solo para la estación, para los que usan la estación. Vienen, descargan las maletas, los viajeros se van, pero lo han cogido los vecinos y eso es así. Me parece que debería de haber una persona sinceramente mirándolo porque si lo han hecho para la gente de los buses, luego llegas tú para aparcar y no encuentras sitio y te toca irte a tomar por Riau. Entonces, pues, no sé, me parece absurdo. Y aunque hemos observado algunas multas, también hay conductores que cumplen con la normativa. Porque esto es para corta duración y tampoco voy a hacer. Voy a, quiero tenerlo más tiempo, entonces me voy. Aún así, la picaresca hace que muchas opiniones queden en secreto. Me guardo la opinión. Vale. Que no sé lo que haríamos los demás. Yo no opino, que luego siempre recibo. Seguimos en Clave Local para contarles que la policía local de Logroño ha detenido a dos hermanos implicados en una pelea con arma blanca. Los hechos se produjeron en la madrugada del pasado domingo en las puertas de una discoteca de la capital. Precisamente, la Junta Local ha aprobado hoy el suministro de dos nuevas motocicletas para la policía local y cuatro vehículos destinados a labores de patrulla. Además, se ha aprobado el pago de las chiquivecas de este mes de julio. Les anunciamos que la semana pasada habíamos hecho un suplemento de crédito por 55.000 euros dado que la corporación anterior no había dejado liquidez suficiente para atender las 775 solicitudes que había habido para pagar estas ayudas, estas subvenciones para julio, que ya saben ustedes que cubren el primer ciclo de educación infantil del mes de julio. Por lo tanto, ya lo hemos adjudicado provisionalmente y lo traemos esta semana otra vez aquí para que se vea la celeridad en la gestión del equipo de gobierno en el sentido de que se está avanzando para que estas familias puedan, como decimos, cobrar cuanto antes. Muy contentos porque, bueno, veníamos siguiendo el sorteo y sí que había algún rival más que nos hacía ilusión, pero de lo que quedaba, la verdad, que era el mejor que nos podía tocar. Con lo cual, pues muy contentos y eso, pues recordándose los momentos del Valencia jugando en Logroño con el antiguo club deportivo Logroñés, esa visita de que vería ayer, ¿no? No me acordaba yo ya, pero de afición, compartiendo paellas con la gente de la Rioja. Bueno, momentos bonitos, nostálgicos y que ojalá se vuelvan a revivir en este caso con este equipo. Ya lo han visto, han visto a Diego Martínez confesando lo contentos que están en la Unión Deportiva Logroñés con que su rival en la Copa del Rey sea el Valencia. El equipo blanco y rojo se ha ganado por derecho propio jugar este torneo y hacerlo además tras superar ni más ni menos que seis eliminatorias en la Copa Federación. Los riojanos saben que la Valencia es un conjunto histórico y uno de los clubes más importantes del fútbol español que además tiene ocho títulos de Copa del Rey en sus vitrinas. Todavía quedan unos días hasta que se juegue este partido, pero en la Unión Deportiva Logroñés más allá de intentar dar la sorpresa pretenden vivir una gran fiesta del fútbol con sus aficionados. En Valencia también han recibido con muy buena cara el emparejamiento copero que les traerá de nuevo a las gaunas. Los de Baraja se han entrenado esta mañana con normalidad aunque sabiendo que quieren ir a por todas en la Copa y que para eso tendrán que ganar en Logroño. La eliminatoria será a partido único y se añadirá prórroga y penaltis en caso de que no se mueva el marcador inicial. El club valenciano es favorito al triunfo. Es un primera división que ahora mismo marcha noveno en la tabla con 11 puntos en nueve jornadas. A pesar de la diferencia de categoría entre riojanos y ches en Valencia no se fían de la Unión Deportiva Logroñés. De hecho, los de Baraja ya están mentalizados en dejar a un lado la relajación. Dicen que hay que ser humildes y que la única manera de serlo es preparar el partido con la máxima exigencia, intensidad y concentración. Bueno, yo creo que la Copa es una competición que al Valencia siempre le genera ilusión. Es una competición la que ha conseguido títulos y así no lo vamos a tomar. Sabemos que somos una plantilla que no tiene muchos efectivos pero que va a servir para la gente que viene del filial, para la gente que tiene pocos minutos y yo creo que eso lo vamos a dar todo como salimos en cada partido y bueno, yo creo y espero que sea una competición en la que podamos llegar lejos. Unión Deportiva Logroñés y Valencia vivirán dentro de unos días su tercer enfrentamiento en las gaunas en la Copa del Rey. El conjunto Che siempre ha sido victorioso en el municipal, aunque esta vez quizás sea diferente por aquello de que a la tercera va la vencida. La primera vez que el Valencia visitó a la Unión Deportiva Logroñés en la Copa fue el 27 de octubre de 2010. Ganó el conjunto Che por 0-3 y con goles de Aduriz en dos ocasiones y de Vicente. Sergio Pellicer dirigía a los riojanos y Emery al Valencia. La vuelta en Mestalla ya con Nacho Martín en el banquillo blanquirrojo acabó con un 4-1 y con Isco Alarcón que debutó con el primer equipo y anotó dos tantos. Bueno, yo no conocía a Isco, esa es la verdad, pero bueno, es un chico joven que parece que tiene condiciones y que puede dar alegrías a la parroquia valencianista, pero vamos. Una década después la Copa del Rey les volvió a enfrentar. Esta vez a partido único y se repitió la historia. El Valencia ganó en las gaunas el 22 de enero de 2020 con un gol de Maxi Gómez. Fue la temporada del ascenso a segunda división de la Unión Deportiva Logroñés con Sergio Rodríguez en el banquillo. Y bueno, y que ellos también tienen sus fortalezas y han asumido ciertos riesgos, pero bueno, yo creo que no ha sido una situación de sufrimiento tampoco. Creo que hemos sido superiores y que somos justos vencedores. Demuestra que la gente tiene ganas de ver fútbol. Los que han estado han estado con nosotros a muerte. Estamos muy agradecidos y lo que siempre decimos que ojalá no sea solo una cuestión de un día, sino que se vayan enganchando. En la primera visita del Valencia hubo casi 9.000 espectadores en las gaunas. En la segunda, 11.200. También el Varea se enfrentará en la Copa del Rey y en casa a un rival de la Comunidad Valenciana. En este caso, al Levante, un equipo de segunda división y claro aspirante al ascenso que ahora mismo está instalado en la tercera plaza de la clasificación. 11 partidos han jugado hasta el momento los de Javi Calleja y han sumado seis triunfos, cuatro empates y una única derrota. Para el Varea este partido de Copa es un premio aunque su verdadero objetivo es la Liga. Pues primer partido de Copa vamos con ilusión, con ganas de hacer un buen encuentro contra un equipo que estará muy motivado, que estará con mucha ilusión y que no lo tenemos que tomar con el máximo respeto como hacemos con el resto de rivales. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Hoy se ha abierto el plazo de convocatorias y concursos para los proyectos que van a participar en Concéntrico 2024. Se celebrará en Logroño del 25 de abril al 1 de mayo con la calle Betijay, el Espolón y la Plaza Escuela Estrevijano como principales escenarios de la creación urbana. Concéntrico cumple 10 años y por eso la edición 2024 va a ser especial. Hoy se ha abierto el plazo para presentar los proyectos a este Festival Internacional de Arquitectura y Diseño con una propuesta destacada, pensar cómo será el entorno de la calle Betijay en la próxima década. El principal y más destacado quizá es el proyecto y el programa que llamamos La Calle a 10 años. Bueno, es un entorno tan central de la ciudad que nos parecía interesante, ¿no? Esa mezcla de tejidos, un tejido peatonal, un tejido de movilidad compartida entre vehículos y bicicletas y una plaza que también antecede muchos otros edificios institucionales o públicos como el Instituto Sagasta o luego también el Círculo Logroñés o ese acceso a las 100 tiendas como ese posible lugar de imaginación. Además, el Espolón Logroñés como espacio tradicional de celebración acogerá otra de las convocatorias. Qué mejor que repensar un lugar emblemático de Logroño como es la Concha del Espolón, como icono, kiosco, elemento arquitectónico. Villa Lanciano será de nuevo escenario de otras creaciones y también la Plaza Escuela Estrevijano convertida ya en un espacio emblemático del festival. Este espacio tan central sirvió desde la primera edición como un eje de encuentro, de tránsito entre la zona por donde más transitaba en ese momento la gente hacia el centro histórico en un momento en el que, bueno, era una forma de abrir, ¿no? y de ser la puerta de acceso para todo el festival. En 2024 Concéntrico tendrá un día más de duración y se celebrará del 25 de abril al 1 de mayo. Así lo dejamos por el momento a partir de las ocho y media de la tarde. Nueva cita con la actualidad riojana. Gracias por su confianza y sigan en la compañía de TVR. ¡Gracias!